Abramos el baúl de los recuerdos de la televisión colombiana para evocar una de las primeras telenovelas costumbristas que se hicieron para la pantalla chica, La Marquesa de Yolombó, la telenovela de 1978 que produjo RTI bajo una adaptación libre de Julio Jiménez y la dirección del actor Fabio Camero. El rol protagónico de La Marquesa de Yolombó recayó sobre una actriz debutante llamada Amparo Suárez, de voz grave y con textura maciza, cuyo paso por la telenovela fue efímero. Tuvo el honor de compartir con las grandes figuras de la actuación colombiana de esos años, como fueron Álvaro Ruiz, Gilberto Puente, Sofía Morales, Betty Rolando, Yolanda García y Doña Lucy Martínez, entre otros. La Marquesa de Yolombó es una espléndida novela histórica y la obra cumbre de Tomás Carrasquilla, uno de los precursores de la novela moderna en América Latina. La novela es una perfecta descripción de las clases sociales reinantes en la época, con los españoles y sus abuelengos a la cabeza, los criollos blancos y las clases bajas conformadas por negros y mestizos. Yolombó fue durante esa época un punto destacado para la colonia por estar situado en una zona de explotación minera. En la obra literaria tienen amplio despliegue los personajes femeninos de distintas edades y condiciones que se desenvuelven en el pueblo antioqueño de Yolombó. El eje central de la historia nos muestra a Doña Bárbara Caballero y Alzate, una mujer empoderada de recio carácter, dueña de gran fortuna y respeto en toda la región, una aristócrata por sangre y marquesa de Yolombó por título real, muy hábil negociante, una líder cívica que trabaja enconadamente por el progreso de su región. El amor se convierte en el talón de Aquiles de la prestante marquesa de Yolombó, quien vivirá una impactante y dura historia de amor con el español Fernando de Orellana. En aquella época no se utilizaban exteriores en la televisión colombiana y todo se hacía en estudio. Como la novela requería ambientar la época de la esclavitud, muchos actores fueron literalmente pintados de negro para semejar esclavos y los estudios de grabación se llenaban de matorrales, palmas y demás elementos de utilería para ambientar los senderos y bosques exteriores. Se usaban sonidos grabados de pájaros silvestres y fieras y demás efectos especiales para darle un mínimo de toque de realidad. Las grabaciones eran muy extenuantes, pues en un solo día grababan los capítulos de toda la semana, por ello recurrían al famoso ya extinguido apuntador, oficio que abanderó por mucho tiempo el locutor Heliotoro Otero. La telenovela se emitía en la franja nocturna. La gran mayoría de actores y actrices que participaron en la marquesa de Yolombó ya partieron de este plano. Se espera que algún día se recupere todo ese material audiovisual que, según se dice, se encuentra en una bodega en las instalaciones de Telemundo en Miami. La gran mayoría de actores y actrices que participaron en la marquesa de Yolombó ya partieron de este plano.